¡Suscríbete al canal! 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 El capítulo 4 acaba con que de repente había unos asesinos que querían matar, o sea, había aparecido una doctora en el capítulo 3 que se llamaba Sweetie, que era amigo también de Free, pero la guerra cambió muchas cosas. Luego acaba el capítulo 3 con que Sweetie tiene una hada también, luego el 4 ella escapa, alguien había robado el tomón del hada negra, todo y de repente encontramos de que Sweetie contrata a unos asesinos profesionales para matarse, librarse de Free y de María y hasta así acaba el capítulo y justo cuando ya estaba en la mierda María, no tenía fuerzas, nada, le habían clavado un cuchillo en el estómago. Pero no puede invocar la hada porque obviamente es nueva, no sabe cómo hacer, este, controlar el poder, es nueva, no lo sabe y no se había regenerado aún todo su hada. ¿Qué pasa? Que antes de morir, o sea, antes que ya estaba pensándonos que iba a morir María, aparece Verónica y tú te quedas en plan, guau, y acaba el capítulo y vive en plan, me cago en mí. Así me quedé yo. Fue herida por una llama, mientras tanto Free también se enfrentó a un poderoso matón, que es verdad también. Los dos se separaron y, o sea, les separaron para que se enfrentasen uno a cada uno. Aquí básicamente aparece Verónica, aquí que se enfrenta al pavo malo, que es este. Aquí vemos Free combatiendo con la otra chica que también le quería matar, porque era un chico y una chica. Un chico se llama Patty, la chica. Aquí vemos el hada de, ¿cómo se llama? De María, que parece que ha vuelto a invocar al reque generado. Ya puede invocarla, pero no sé con qué se está enfrentando con el fuego del pavo este, puede ser. Aquí vemos a María con el bichejo este que analiza las hadas, a saber dónde hay hadas. Y aquí vemos como una reunión de todos, de Dorotea, ¿puede ser? Una reunión de Dorotea. Aquí están todos, o sea, algunos miembros que no me suelen ninguno. Y pues nada, vamos a ver el avance del vídeo. O sea, es un poco rayante el avance. Eso sí, no sé si escuché mi voz rara, pero es que estoy sin voz ya. Intento hablar todo el día, básicamente. Pero a ver si se escucha bien. Y iba a grabar con otro tomare, me había equivocado, ¿vale? Quería grabar primero con otro tomare, pero al final grabamos. Firegon, ¿por qué cosas del destino? Pero en fin, nada, me callo ya y he disfrutado del avance. Ya habéis visto el avance. O sea, básicamente, estamos viendo, o sea, los avances son como una especie de medio recuerdos, medio avances. Llevamos a María de pequeña. Aquí vemos aquí que Verónica y María cogiendo esa mano de niñas. Ver, dice María, todo, ¿por qué todavía estoy vacía? Se dice Ver, soy un pequeño sastre, dice María. Son como mi recuerdo de ese. Ahí sale bien. Este es como el rey, este es el rey que ha cubierto las sasas y todas esas cosas. Que era como muy aclamada la ciudad, creo, creo recordar en la que vivía María y Verónica. Yo soy un rey, dice él. Y María, obviamente, dice, es tu culpa. Rey down. Rey down, perdón. Y el siguiente capítulo se llama la luna negra y canción de niña perdida. Es básicamente una buena historia. O sea, básicamente, y por cierto, también Fire y Gon también se merecía. Obviamente yo pensaba, digo, esto se merece para 24 capítulos. Dicho y hecho. Hace una semana o así, no sé si se ha anunciado hace tiempo, pero al principio, hace una semana que lo vi, cuando salió el capítulo 3, ponía aquí, este, Fire y Gon va a tener 24 capítulos. Pero si yo dije, vamos, vamos, me llena de felicidad y se lo merece, se lo merece, es muy bueno. Y no sé por qué me ha recordado un poco también al Call of Duty, no sé por qué. Pero bueno. Así que nada más, yo os la recomiendo, es una buena serie de lucha. Tiene también su comedia, todo, normalmente tiene su comedia. Sus partes tristes de comentar, básicamente también las tiene, porque las historias de la guerra y todas esas cosas son tristes. Qué sueño. Y pues nada más, aquí os lo dejo. Vale, lo disfrutéis, hasta la próxima. No, 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 no.